Varios amigos cercanos y familiares del exgobernador Luis Alberto Monsalvo han puesto a sonar su nombre como candidato a la gobernación de Cesar pero con una estrategia publicitaria que nada se parece a Luis Alberto La última publicación muestra a Luis Alberto Monsalvo en un fondo azul que más parece un candidato del equipo azul de Ape Cuello Es más, se lee en el aviso, vuelve y juega el pollo frase que muy poco le gustó a Monsalvo Génico Varios aspirantes independientes a la gobernación de Cesar se reunieron para armar un frente común y escoger un candidato único para lo cual están definiendo las reglas del juego La primera reunión se dio en la casa del exgobernador Rafael Bolaños y asistieron entre otros Álvaro José Soto, Margarita Zuleta, Diana Molina Gravajal y Quintín Quintero Clara Ramos de Bautista decidió postular su nombre al Consejo de Valledupar para trabajar por los niños y las mujeres vulnerables Clara Ramos ha desarrollado acciones sociales de manera independiente y ha trabajado en el sector social de Valledupar Ahora cree que tiene la madurez suficiente para hacer su trabajo social desde el Consejo de Valledupar Una verdadera inversión millonaria es la que ha realizado Caleb Villalobos Brochel en vallas publicitarias por todo el Cesar para promover su aspiración a la gobernación Lo curioso es que es una pobre estrategia publicitaria que viola las normas de escritura para decir que cambio en el Cesar se escribe con K para poder justificar las letras iniciales del aspirante Se han escuchado comentarios sobre que al publicista de Caleb Villalobos le quedó doliendo el coco con K Cosa de la política